Una mujer es curada del SIDA. Este es el cuarto caso en el mundo de una persona que logra vencer esta enfermedad. Lo que sabemos es que es una persona de mediana edad que desde el año del 2017 no ha presentado reinfección por esta enfermedad. Pero, ¿cómo sucedió todo esto? Si bien es cierto, ya tiene más de cuatro años que sucedió esto, no se había hecho pública en alguna revista científica. Y esta es la investigación que tenemos al respecto. Vamos a explicarte todo el tratamiento médico de una manera en que podamos comprenderlo todos. Y lo primero que hay que conocer es que una persona que tiene VIH puede tener dos tipos de tratamiento. El primero puede ser mediante un trasplante de médula ósea. Pero la inconveniencia de este tratamiento es que solamente está disponible para pacientes que también padecen algún tipo de cáncer en la sangre. El segundo tratamiento consiste en poder encontrar un gen llamado CC5-DELTA-32, el cual le da inmunidad a las células ante el virus del VIH. ¿Qué es la inmunidad? Es que simplemente el virus no puede entrar a las células del cuerpo humano y no las puede contagiar. Y uno diría, ah, pues es muy fácil, obtenemos el gen y lo pasamos a la persona enferma. Pero lo verdaderamente difícil es encontrar una persona adulta que sea portadora de este gen, ya que según las estadísticas solamente el 1% de la raza blanca tiene este gen y no es muy compatible con otras razas humanas. Pero lo más interesante de este tratamiento es que esta persona que se declaró curada del SIDA no se le realizó un trasplante del gen de humano a humano, sino que fue mediante la sangre de un cordón umbilical. Así es, se hizo el trasplante de células madre que se encontraban en la sangre del cordón umbilical. Y esto representa una esperanza para las personas que padecen esta enfermedad. Gracias a estos avances tecnológicos, hoy las personas que padecen esta enfermedad pueden tener una esperanza.